Chavales, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo muy especial y si como bien estáis viendo en el título del vídeo Hoy vamos a ver el armamento final, el armamento con el cual ha salido Tachanga al juego normal para toda la plataforma Para la gente que no sepa, ya está, ya ha salido este personaje, este rework de este personaje tan preciado Para todas las plataformas, tanto para PC, Xbox y Play, lo tenéis disponible ya y como digo, vamos a estar dándole bastante caña Vamos a ver en este caso si han tocado algo del armamento, han cambiado alguna mira, lo que sea Y lo vamos a probar en una caza del terrorista, antes de empezar deciros de que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo Activar la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vaya subiendo al canal Y bueno, ya que estamos, os digo que estoy haciendo un sorteo abajo en la descripción Totalmente gratis para todo el mundo que esté suscrito a mi canal de una skin exclusiva de R6 Así que nada, yo no me entretengo más y en este paso, en este caso pasamos a ver el armamento Que como digo, pues bueno, tiene esta DP-27 y esta 9x19 VSN, vale El subfusil este de los rusos, el típico, el de siempre, vamos a ver si le han tocado algo Le han quitado la mira 1.5, puede ser, no sé, recuerdo que este arma tenía la mirilla 1.5 No sé si la tenía en Katkan, sí, se la quitaron a Tachanka, que fue por lo que se quejó la gente y yo también Vale, le han quitado esta mira 1.5 a este subfusil de los rusos Y a ver que le han tocado más, el tema de esto sigue estando igual, vale Pipas, tenemos lo mismo dispositivo, tenemos alarma de proximidad Y alambre de espino de pistolas, como digo, todo igual Y DP-27, la ametralladora de Tachanka, alarma principal El arma que vamos a utilizar todos No le han cambiado nada, sigue teniendo la mira misma Bueno, que siempre ha tenido la mira Reflex en este caso Y bueno, bastante, bastante reales, así que nada, vamos a probarla en una caza del terrorista Voy a ver si el tema del matchmaking lo tengo en... Para que me toquen defensa y demás, a ver, protección de Reden Sí, protección de Reden, amigo, esto lo quitamos Y vamos a darle una caza del terrorista, gente Vamos a ver qué podemos hacer en este caso, como digo, con el nuevo Tachanka ¿Quién lo diría en el juego normal? ¡Vamos allá! ¡Sí, señor! ¡Mapa de chalet! Ok, vamos allá, vamos allá Nice, vale, pues bueno, para la gente que no sepa de más En el vídeo que he subido anteriormente en el canal hablamos sobre, bueno, Tachanka ya está disponible y demás Es, bueno, que hemos estado viendo lo que le han hecho realmente al personaje, ¿no? El tema de los nerfeos, que le han tocado, que no Entonces eso, para ver el tema de que le habían tocado y demás Por cierto, creo que no tengo equipada la metra... ¡Ah! ¡Ese la tengo equipada! ¡Vamos, sí, señor! ¡Vamos, vamos, yo! Eh, así que eso, bueno, el tema del arma principal a la DP-27 A la metra de ahora y Tachanka La han subido un puntito más de daño que era el que tendría que tener, ¿no? Pues se lo han subido, que era un bug y se lo han subido así que bastante nada ¿Y si el lanzagranadas sigue teniendo la misma munición? ¡No! Creo que le han quitado 5 de munición, ¿verdad? Tenía 10, eh, tipo, en el 5 en el cargador Eh, perdón, 10 en el cargador 5 ya en el arma de por sí puesto, ¿no? ¡Hostia! Pues son bastante, la verdad Así que nice, let's go! ¡Sí, señor! ¡Vamos allá! ¡Vamos a ver qué podemos hacer, chavales! Tachanka en el juego normal, tú Va, qué ganas en verdad, eh Tenía muchas ganas de tener ya a este personaje en el juego normal, chavales Eh, no estáis... Ah, no os hacéis una idea, tío Las ganas que tenía, la verdad Era una locura, tío Lo que tiene que reventar estos chavales, señor Vale, a ver Tengo aquí un pavo, ¿no? Eso es, fuera Ah, que tengo a otro Muerto a mí, ¿eh? Nice, tío ¿Cómo te revienta esto, chavales? Que esto te revienta literalmente, eh Hostia, ¿cómo te revienta esto, tú? Joder, sí, señor Madre mía, tío Que encima con tantas balas, eh Es que vaya locura, bro Vaya locura, eh, chavales Literalmente, tío Qué pasada, de verdad, tío Y aparte todo lo que abre la metralla Ahora que abre Pues una tremenda barbaridad, ¿no? Ah, vale Abre, entra aquí Nice Buena Buena Vamos Qué ganas tenía De probarla Sube Sube Nice, señor Qué guapada, tío Qué guapada, tío Qué tremenda locura, tío Qué tremenda locura Qué ganas tenía, tío Hay que utilizar la habilidad, eh Hay que utilizar la habilidad Que, vamos Es una pasada también, eh Es lo que realmente Lo bueno De este reward, ¿no? Lo que llama más la atención Aparte, lógicamente La metralla ahora Que hace esto Volando, papá Let's go Puto volando Sí, señor Vale, voy a poner esto Esto lo quito Venga, venga Y así se abre una rotación Chavales Así se abre una rotación Sí, señor Toma Volando, tú Joder Vaya tela, eh Vaya pasada, tío ¿Quién se iba a esperar? Que iba a acabar Tachanka Con un reward De no utilizarse nada, tío A ser un operador meme A ser uno de los mejores del juego Y aparte Pues tener Su ametralladora Como arma principal Bro, que eso es una locura, eh Es una locura, eh, gente En serio, tío Es una pasada, tío A ser donde vienen Ahí Viene mi colega Nice No sé por dónde vienen Vale, uno por esa ventana Margo Bien, me gusta Nice Toma Chanta Vamos a utilizar la habilidad Venga, sí ¡Abracho! Dios ¿Qué es lo viento esto? ¡No! Buena ¿Qué es lo viento esto, eh, chavales? ¡Qué locura! ¡Qué maldita locura, tío! Vas a coger munición Porque nos quedamos sin munición Aunque realmente, a ver Bueno, sí Nos quedamos sin munición, realmente Son si tinta balas, eh En el arma principal, tú Es que si tinta balas Es que ni recargas, bro ¡Qué tremenda locura, tío! ¡Qué pasada! De verdad, eh Joder, tío Este vídeo se merece un like, chavales Por la vuelta del Lord Pero la vuelta La vuelta de verdad, eh Vamos Impresionante Cómo está este personaje ahora, eh Ya os lo digo, tío Impresionante, tío ¡Qué pasada, tío! Pues nada Vamos a saber ¡Venga, va! Diez Vamos a saber de caña Tú Ya has dicho Y que después de que se publique este vídeo Más seguro Es que traiga Mi primera partida Jugando Con el personaje Una partida ya pública Jugando contra gente El hecho Tú Lo vas a ver ¿Qué tal? Sí, señor Que tengo bastantes ganas ya De probarlo En partida pública Además Y dar ahí Vamos Utilizar la habilidad Utilizar todo ahí Darle caña No sé ¿Dónde están, tío? ¿Se han quedado Buqueados o algo? ¿Qué? ¿O qué pasa? No, no Vale, ahora bien Vale Ok Mira dónde está mi colega ¿Dónde está mi colega? Ah, que me han abatido el rey, ¿no? Ah, no Eso es un muerto Vale Sí me han abatido el rey, sí Manolito Está sufriendo, la verdad Hostia Muerto ¿Dónde hay otro? Mira, va, eh Que quiero acabar esta Caza del terrorista Que se ha matado el mismo Se ha matado el mismo, tú What the fuck Lo ha matado, tú Vale, ok Nice 36 de vida, eh Ojo que no se nos complica de todo, eh Mira, va Quiero matar al último, tío Con la habilidad, eh Quiero matar al último Con la habilidad A ver si no se me olvida Porque lo más seguro Es que se me olvide No voy a mentir Así que nada Va a ser, vea, va Lecho Vamos allá Ok, vale Y... Bien Es que tiene alambres y todo, eh Es que vaya personaje, tú Es que... Qué locura, tío Qué tremenda locura, tío Qué maldita pasada, tío Y aparte la pipa La pipa esta que a mí me encanta, tío La pipa esta que a mí me encanta ¿Sabes? Va volando esta pistola, tío Me gusta mucho el sonido que tiene y todo El daño y demás A ver dónde están mis compadres Compadres ¿Tú qué haces, tío? Parándole a Manolito Más otro por aquí, ¿no? Eso es Nice Este aquí también muerto Nice ¿Dónde está el último, chico? ¿Dónde están? Que yo los vea ¿Qué? Con nada, tío No sé dónde están La verdad No sé dónde están Dejadme a buscarlo en los comentarios, chavales ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? ¿Sobre el personaje? ¿Cómo lo que? ¿Eh? ¿Están disparando a Manolo? ¡Manolo! ¡No con Dios! Vale, quedan tres Los últimos tres Los churrascamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que los churrascamos Toda esta gente ¡Ah, va! Todo eso a mi compadre No sé dónde están, tío Los últimos tres ¿Dónde están? Por favor ¡Venid a por mí! ¡Mira! ¡Aquí están! ¡Lo que vamos todos! ¡Lo que! ¡No! Misión fracasada Aliados eliminados Amigos Like Suscripción ¡Vaya, venido! ¡Vaya, venido! Vale, nos vemos en el próximo vídeo Que será Dentro de nada Jugando nuestra primera partida Con el nuevo Tachanga ¡Let's go! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!